Y la parte que queremos hoy mostrar es la parte ancestral y tradicional de la cultura de los musos y presentarnos nosotros como descendientes de ellos y mostrar nuestra región, mostrar de dónde sale el producto del cual nosotros hoy nos beneficiamos económicamente y del cual hemos recibido tantos beneficios. Y darle como una cara nueva, una cara amable a nuestro gremio. Esta es una reseña cultural solamente. Este proyecto se va a llevar al municipio de Muso. Más adelante se les informará la fecha. Allá van a haber otras cosas. Festival gastronómico, va a haber recorrido por los sitios ancestrales, las minas. Entonces les estaremos informados para que el que esté interesado adquiera el tour para ir a la región. Nosotros tenemos un libro cultural hecho a mano, dibujado a mano, con toda la historia oral. No hay nada de libros, es solo la historia oral transmitida de tatarabuelos, mis abuelos, abuelos, padres y ahora a nosotros. Yo soy la quinta generación de los musos que alcancé a conocer. Ellos traían también la historia de sus antepasados. Los musos somos descendientes de los caribes y por eso tenemos mucha cultura del centro de Centroamérica. La redundancia del centro de Centroamérica. Pero ellos fueron milenarios, los caribes. Luego estuvo la cultura de los musos y ahora seguimos nosotros mostrando esa cultura, esa tradición, esos usos y costumbres. Los sitios y lugares de trabajo que nos corresponden por tradicionalidad y ancestralidad. Que hoy día nos quieren quitar, nos quieren sacar de esas áreas del trabajo. Entonces nosotros queremos mostrar, mostrar que sí somos los legítimos herederos y que por tradición, por tiempo, por derecho nos corresponde. Los invito, hay una chicha que es parte de la cultura de los musos de maíz. Quisimos traerle una de cachipas, que era la bebida tradicional de ellos, pero no pudimos. No pudimos, entonces se les ofrece una chicha de maíz con todo el gusto.